Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos al salón de plenos del Ayuntamiento de Medina del Campo, en este pleno extraordinario y urgente, en el que se llevan los siguientes puntos al orden del día. El primero es aprobar la urgencia de esta sesión. No sé si algún concejal quiere hacer uso de la palabra. ¿Nadie? ¿Pasamos a la votación? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Pues entiendo que todos los votos son favorables y, por lo tanto, aprobamos la urgencia por unanimidad. Pasaríamos al punto segundo, titulado aprobar formar parte del futuro consorcio de la Ruta del Vino de Rueda y aprobar también inicialmente los estatutos del consorcio y ratificar el consiguiente convenio expediente 2023 barra 260L. ¿Hay alguna intervención? Sí, Patricia. Señora Carreño. Sí, buenos días. Con su permiso, señor alcalde. Simplemente quería comentar que hoy traemos a este pleno extraordinario. Sí que es verdad que comenté en otras ocasiones, en la anterior comisión ordinaria que hicimos. Hoy hemos tenido una comisión extraordinaria. La premura de traer este punto a un pleno extraordinario y, por consiguiente, tener que estar hoy todos aquí. El Ayuntamiento de Medina del Campo está asociado a la Ruta del Vino de Rueda desde el año 2013, pero en la última asamblea que se celebró en el mes de diciembre se llegó al acuerdo de que, al ser una asociación de ámbito privado, no podíamos acceder a las convocatorias de subvenciones que se nos concedían con fondos europeos, de nivel europeo. Por lo que se acordó en la anterior asamblea que teníamos que hacer una herramienta, un punto de acceso para poder acceder a este tipo de subvenciones. Lo que se llegó fue al acuerdo de hacer un consorcio entre los municipios que formamos parte de la Ruta del Vino y, por consiguiente, tenemos que traer a pleno cada uno de los municipios, como bien digo que formamos parte de la Ruta, traer a pleno la creación de este consorcio. Hoy traemos a este pleno extraordinario esta creación del consorcio y la aprobación de los estatutos. Con ello, lo que queremos hacer realmente es llegar a la convocatoria extraordinaria del Planes de Sostenibilidad Turística, que tendrá a cabo en el mes de marzo. Por eso, la premura y el haberlo hecho con tan poco tiempo, el poder formar este consorcio y el poder acceder a ese tipo de convocatorias. Lo que se pretende desde la Ruta, desde todos los ayuntamientos y el Consejo Regulador, es aunar esfuerzos a fin de llevar una adecuada y racional gestión turística de todos y cada uno de los municipios. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, señora Carreño. ¿Alguna intervención más? ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Nada, pues no habiendo más intervenciones, pasamos a la votación del punto segundo. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Entiendo que todos los votos son favorables y, por lo tanto, aprobamos este punto segundo por unanimidad. Acaba de salir la concejal de Cultura porque la reclamaba su hijo que le escuchábamos llorar. Entiendo que al proceder la votación y no estar ella, entiendo que son 20 votos a favor, aunque sea por unanimidad. Y no habiendo más puntos, en el orden del día levantamos la sesión, no sin antes anunciar a todos los concejales de este pleno que muy probablemente, y si llegamos a tiempo tengamos una comisión extraordinaria y urgente y otro pleno extraordinario y urgente este viernes. Las razones es conseguir financiación para distintos proyectos europeos que ya están concedidos y están con el procedimiento abierto, que por ciertas circunstancias no se han podido llevar a cabo. Entre otros proyectos está la tercera fase del Simón Ruiz. En este caso hablamos de la subvención del uno y medio cultural. El proyecto se redactó hace un año y medio por razones del aumento de precios y de suministros. Esos precios han quedado obsoletos y la obra ha quedado desierta. Por lo tanto, necesitaríamos aumentar esa financiación y el ministerio nos ha dado de plazo hasta el 7 de marzo para poder asegurar que tenemos financiación para ese proyecto. Por lo tanto, con el fin de llegar al 7 de marzo, hemos encontrado una posible vía de financiación. Tendría que estar publicado 15 días en el boletín y, por lo tanto, tendríamos que hacer esa comisión extraordinaria y urgente y ese pleno extraordinario y urgente el viernes. Lo anuncio. Esto es una posibilidad. Entiendo que todo va a ir por el mejor camino posible para que podamos llegar, pero sí que me gustaría anunciarlo con la anticipación suficiente para que todos los concejales lo conozcan. La hora no la conocemos todavía, pero sí que el jueves ya se convocaría y en el momento que, si sabemos la hora antes, lo anunciaríamos bien por el grupo de portavoces de WhatsApp u otra fórmula para que todos los concejales pudieran hacer la planificación. ¿Qué tal?